Ya, a ver, ¿cómo sale? Mira que Jesucristo está confirmando Venezuela está prosperando Mira que Jesucristo está confirmando Si se lo saben, cuéntelo Ajá, ajá, ajá Pogete que sí, ja Venga, prevenido, no Mira que Jesucristo está confirmando Venezuela Esa cura, cura Jesucristo está confirmando Venga que Jesucristo está confirmando Si se lo saben, cuéntelo, presencial Con el contexto de todo el poder La libertad de la vida Es una crítica Jesucristo está confirmando El que va a ser la violencia Y al Jesucristo nos representa Hay una visión que no tenga sentencia De la violencia a la comandante Primera visión, presiona No, visión, visión Operativa Gobernación Efectivo Y participativo Tiene sentido ¡Voy a la vida!